¿Qué es la Fiscalía Especial? ¿Qué es la Fiscalía Especial? Y lo primero que se piensa es que el abogado andaba mal, pero muchas veces no se sabe el trasfondo de todo esto. ¿Cuál es una de las propuestas que realmente se le puedan entregar, pero que puedan ustedes tener una respuesta inmediata del Congreso? Sí, de hecho lo estamos comentando, él nos dice que hay que seguir una serie de procedimientos, lo vamos a hacer, vamos a darle seguimiento, porque yo creo que eso sí es un tema de interés para todos nosotros como abogados. ¿Es en el tema simplemente de homicidio o tiene que haber otro tipo de reglamentación o de señalamientos en el tema de pederastia, en el tema de muchas cosas? Precisamente ahorita vamos a abordar ese tema, por ejemplo, hablando de lo que es abuso sexual, pederastía, muchas veces se llegan a confundir estos dos tipos penales, porque no hay una distinción exacta sobre un tipo penal del otro y lo que sí hay una distinción entre las penas. Entonces, ese es uno de los temas que le vamos a abordar ahorita al diputado. Algún otro delito que nosotros quisiéramos en lo particular que se incluyera dentro de nuestro código sustantivo es precisamente el tema del bullying escolar. Vimos hace poco lo que sucedió, que varios alumnos fueron, de alguna manera consumieron u obligados a consumir algunas pastillas. Entonces, yo no veo que dentro del código penal esté tipificado como delito. Entonces, también hacer la propuesta en ese sentido, porque vamos, lo que son los menores de edad es un sector muy sensible.